Hola a todos, mi nombre es Alma Gaxiola, soy misionera laica en la misión de Kenia y les quiero desear a las mamás de todos los miembros del Instituto, de los sacerdotes, de los misioneros laicos, de todas las personas que trabajan en este Instituto tan bello de las misiones extranjeras, quiero decirles feliz Día de las Madres. También este mensaje es dirigido para todas nuestras madrinas que de una manera muy especial siempre nos recuerdan en sus oraciones. Feliz Día de las Madres, en este mes Mariano, que festejamos también a María, así las festejamos a ustedes. Estamos haciendo mucha oración por ustedes, las queremos mucho y les damos las gracias por su corazón tan generoso, generoso en que han donado a sus hijos a la misión y eso las convierte en unas madres misioneras. Gracias a nuestras madrinas por toda su cooperación que hacen mes con mes para que esta misión siga adelante. Ustedes tienen un corazón misionero al igual que María. Feliz Día de las Madres, disfruten este día, las queremos mucho y que Dios las bendiga. Feliz Día de las Madres, disfruten este día.